Yo me percibe, yo me percibe, yo me percibe, yo me percibe Yo me percibe, yo me percibe, yo me percibe Yo me percibe, yo me percibe ¿Qué tengo que hacer pa' que deje de hablar de mí? Deje de decir que estaba lo que está por ti Qué raro justo ahora que no quería que termine Dice que soy una zorra y por eso él me persigue Te enoja que haya bloqueado tu usuario de Instagram Tu número he borrado, así no me llaman más Sorry, not sorry, todo, todito perdiste Mira que viento y sin tipa, pa' que veas que yo no me moría Todo, todito perdiste, llorando glitter bonita Tú, baby, tú, agua, te siento así en la vida ¿Qué tengo que hacer y pa' que deje de hablar de mí? Deje de decir que estaba lo que está por ti Qué raro justo ahora que no quería que termine Dice que soy una zorra y por eso él me persigue Yo me percibe, yo me percibe, yo me percibe, yo me percibe ¿Quién estás cesante? ¿Quién es el que tira hate? Dímelo otra vez, mis panas te odian Y eso es que me importa a mí, nunca me cayeron bien Pero al parecer a ti te va mejor también Sí, 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 sí Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No quería morir así, nada más Tú no tienes por qué darle una oportunidad que no merece nada Que tú eres más de lo que él puede aguantar Tu flow es claro Con ese corte natural me deja claro Que hay muchos que te quieren probar Ay, yo, ¿qué quieres a mami? No vuelve loco con su calling One day, one day Sé que me quedé sola pa' mi party Tienes que se vaya, no te vaya Que no vuelva a hablar de ti, baby ¿Qué tengo que hacer es pa' que deje de hablar de mí? Deje de decir que estaba loquita por ti Y raro justo ahora que no quería que termine Dice que soy una zorra, y por eso me persigue ¿Quién me persigue? ¿Quién me persigue? ¿Quién me persigue? ¿Quién el que sigue? Ya que en el que sí, ya que en el que sí, ya que en el que sí